tenemos al último invitado de hoy que es don vicente del bosque él llevó a españa a ganar su primer mundial de fútbol en 2010 y anteriormente entrenó a entrenó al madrid y además es el equipo en el que también fue jugador venga alguna pregunta venga marta cuántos goles ha marcado 40 más o menos 40 con la temporada bueno en toda mi carrera hombre es que yo era centrocampista sí por la que ganó en 2010 como es que no aparece su carrera en el álbum oficial de cromos yo creí que los seleccionadores no salían en esos cromos fernando tiene alguna bota con su firma que coche tiene cuantos seguidores tienes en instagram cuál es su discoteca favorita no hay en la final de 2010 se enfrentaban a la dura defensa holandesa que al principio se mantuvo cerrada atrás pero después comenzó a presionar más arriba cuál fue su estrategia inicial para superarles yo también me habría hecho esas preguntas 1,2,3,4 y como te llamas todo chico? me llaman de Especia Juan de Especia Juan, que bueno